En ese momento, empecé a sentir que el alma regresó al cuerpo. Dije, no, valemos muchísimo, de verdad que sí. Siempre pensé bonito en mi gente. Pero estaba lleno de rancheras. Y yo decía, pero ¿por qué no sacamos 28 millones? Pero es que no somos tanto. Nosotros no somos Argentina ni España para estar sacando ese tipo de números. Nosotros somos menos. Nosotros creemos que tiramos mucho, pero no tanto. Es un poquito más excepcionante. Y nosotros creemos que la gente pare mucho. Sí pare mucho. Yo veo que los venezolanos siempre tienen un coche con un niñito. A mí me da cosita cuando tú ves gente aquí en Miami con un coche y una gente esperando a otro niño. Y tú los ves y que... Ay, Jari, voy a tomar fotos con las niñas. Y tú los por dentro piensas, mi amor, tú no vas a dormir más nunca. O sea, tú no piensas dormir como en los próximos 20 años, ¿no? Estás preparada para perder el sueño para siempre. Para que tu cuerpo se venga para abajo. Pues te hago con tu cuerpo, nene, pero esas tetas van a rodar. Porque si tú tienes un niño chiquito... Yo tengo una amiga que tiene una bebé... Tengo una amiga de mi edad, que tampoco es que está de 20 años para... Fuerza. Que ella tiene un bebé, una bebé, y tiene una niña de 5 años. Y tiene uno de 16. El 16 quiere montarse en un carro a irrumbear. La de 5 quiere una pelota y a jugar con el vecino. Y la niñita chiquita, tete, tete, tete. Imagínate esa casa. Eso es para drogarse. Y vivir drogado todo el día. En marihuana. ¿Qué quieres tú, mi amor, tete? No sé, mi amor, resuelve. O sea, ¿cómo tú lidias con ese peo, con esa gente? El mayor dice, mamá, quiero ir con unos amigos a la playa. Mi amor. Y ella empieza, mi amor, tienes que ayudarme en la casa. ¿Qué 16 años quiere ayudar a nadie? Si no se ayuda ni a sí mismo, va a ser una paja. Tiene que recostarse una vaina. Pero por favor. O sea, por Dios. Una niña de 5 años que está con esa vaina. Mamá, la pelota. Mamá, la pelota. Que tú lo que provocas es sedarla con esa vaina que le daban a los niños antes. Tachipirí, no sé, para dormirla. Un antialérgico. Pero dale 20 pastillas. La niña 3 días dormía. Para que se calme. Y la chiquita, de bolas como ese, tete. Y claro, la mamá no la atiende porque está con la otra y el otro. Y hasta que la chiquita, tete. Porque la chiquita dirá, ¿a qué? Hay que gritar en esta casa para que me paren bolas. Porque si no me desmayó el hambre. Tengo dos días y me hace comer. Es complicado. Y cuando tú te encuentras gente en el Doral. Porque eso es más en Doral. Aquí en Brickle, la verdad, gente preñada, poco. Porque aquí la gente se cuida. Y anda en un pedo en una trotadera todo el puto día. Cuando tú te encuentras gente trotando, lo que le deseas siempre es que se esguince. Ojalá te esguince. Y la gente te dice, disculpa, nada. Que ojalá complete tu cosa. Además, los hijueputas están flacos. Cuando tú dices, tú ves un gordo trotado, tú dices, amigo, dale, adelante. Compañero, usted está en la lucha. Pero cuando tú ves a una gente que está rispiada y está trotando, uno... Y te dice, Harry, ¿tú qué? Ojalá te esguince para siempre. Los dos pies. Porque capaz se esguince a un pie y trota con otro. Porque esa gente es incansable. Esa gente es incansable. O sea, buscando un peligro en la casa. Cuando uno ve a esa gente trotando aquí en Brickens, ¿sabes que aquí la gente llega cuando la tarde suelta la ropa, se ponen los chorcitos y para la calle a trotar. Y empiezan con una ansiedad de trotar. Pero además... Y ponen en el Instagram, oíse 5K. El coño de la madre. Qué desgracia que tú todo el tiempo... Y uno está tomándose un whisky. Mira, me hace el favor. Y uno empieza a ver, lista. 5K. Y tú, qué desgracia, vale. Bloqueado, dejado de seguir. Para siempre. Porque te hace sentir que uno es una vaca andante. Lo que le falta a uno es la campana aquí. Para salir a caminar para la calle o que lo pasen. Tú ya hay un momento que tú dices, bueno, ¿será que alguien me paseara hoy? Me sacará... Aquí la gente anda en una vaina. Pero eso es solo aquí. Cuando uno viaja a Las Vegas, a, no sé, a Missouri, a todos esos pueblos que a veces yo voy para presentarme. Que ahorita tú verás en Chicago, por ejemplo. La gente es gorda, anda con media, y con chanclete media, y con los chonas, y aquellas piernas pequeñas. Que tienen celulita hasta en la lengua, hasta en el iris del ojo. Entonces uno se siente de pinga. Uno dice, mira, vale. Están descoñetados todos. Yo llegué a Las Vegas. Yo llegué a Las Vegas, y en el hotel donde me estaba quedando, me pareció insólito, lo dije en ese show, me pareció insólito porque había, tú sabes que aquí en este país se hace show y reunión por tu abaina. Había una convención de gordas. Y cuando en este país dicen gordas, el señor se derrumbó. Porque en el país de decir gordas, ay, bueno, no, está la gordita, tú sabes la del grupo, tú sabes que le das la nalga, gordita, bienvenida. Y la gordita, eso. O sea, es una cosa más moderna. Aquí cuando hay gente que dice gorda, es amigo, dale la vuelta, y para ver si le encuentras la cara. Y a mí me sorprendió porque son gordas, gordas, gordas. O sea, de esa gente que tú dices, te doy 15 días de vida, vete despidiendo tu familia, el corazón va a estallar. Una cosa, y las tipas encasadas, chicos. Aquí hay oportunidad. Aquí hay oportunidad. No pierdan la fe, la esperanza. No se reúnan con... Porque lo que pasa es con la gente que está gorda. Es que uno se sigue reuniendo con la misma gente de uno. Entonces, volan las gordas. Mi amor, tú te vas un poquito más allá para Forlores. Y triunfas. Pero te vas sola, no te vas ahí con el poco amiga, no te vas sola con tu gordura y tú. Enfrentando el mundo. Te compras una gaiperiña y te vas para allá. Y el gordo que veas que venga, se te... Hola, buenas. Claro, porque aquí la gente gorda se casa, triunfa. Mira, yo vi mujeres, pero gordas, gordas. Yo cuando llegué al hotel no entendía. Yo decía, ¿Es la Vegas es así o esto es una joda? Vi gente... Metías en la piscina hablando, hablando por el celular. O sea, como una vida normal. Porque yo estuviera con una sábana encima. Como los loros a las seis de la tarde que le echan la sábana. Yo tuve una sábana encima tapada con una sábana negra. Y andaba con dos huecos así para la calle. Se ponen bikini. Se ponen... O sea, imagínate aquello. Aquello viene para abajo y va rodando. Esa gente, bueno, hablaban, echaban chistes. Y yo las veía, oh my God. Y tú decías, después del oh my God, infarto, fulminate, muerte. Tepo. ¿Por qué? Esta gente está muy gorda. Yo veo, a veces cuando uno ve a ese tipo de gente aquí uno dice, hay oportunidad de vida. Aquí la gente, mira, aquí la gente, en el país de uno, una gente que pise 60 años nunca más se casó. Se ponen a tejer, a ver por la ventana los pajaritos, a darle al pista a las palomas. El que le da al pista a las palomas, usted, señor, ya le queda poco tiempo. O sea, el que le da al pista a las palomas es una gente que ya se entregó. Aquí en los Estados Unidos, 60 años, eres un niño. Un niño por una vida por delante. Aquí la gente de 80 años se casan. Yo no sé qué coño hacen, pero se casan. ¿Para qué? Para tocase, para veces. Ay, mira. Tiene un machete, ¿qué será eso? Se lo jalan en la ducha y ella le agarra la flor y bueno, se tiran una cosita, pues un despertar. Se besarán, se intercambian la plancha, algo hacen. Qué horror. Pero aquí hay oportunidades. En nuestros países latinos, la gente mayor, bueno, exceptuando en Argentina. En Argentina, la gente mayor es más como más fina, es como más los europeos. Tú sabes que las viejitas van con su vestidito y bailan la milonga y triunfan. Por ahí un viejo que le mete una mano allá atrás y sale Dios mío, gracias a Dios. Pero en nuestros países, la cultura caribeña es más de que la gente de los 60 años ya es para guardarse, para verte la telenovela y usted no hable, usted no opina. Aquí, aquí olvídalo. Aquí la gente se casa, la gente vieja, la gente gorda, la gente doble fea, porque a veces tú ves gente fea, 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 que tú dices, Dios la perdone. y casada, y casada, pero casada con un tipo así, un tipo, un tipo papeado y tú, ¿qué tendrá? Lo que llaman la cangrejera, que es algo, me imagino yo. No me puedo imaginar otra cosa, ¿cómo pudo haber atrapado a ese otro hombre? Una vaina que a lo mejor es una licuadora, esa mujer en la cama empieza a batirse como las lavadoras viejas que empiezan y arrancan para la sala, que tú para adentro, para adentro. A lo mejor agarra a ese tipo y le empieza a batir para allá, para el patio y el tipo de repente se despierta hasta en el patio con el culo pelado. Dice, esto es una emoción muy fuerte en mi vida. Aquí se casa, aquí se casa, aquí tiene vida todo el mundo, todo el mundo se casa, tiene oportunidad, se divorcian y tú, o sea, porque en el país de uno, cuando una gorda se casa, tú le dices, mi amor, pórtate bien atiende a ese hombre que te quiere, eso no lo vas a encontrar más nunca y esas mujeres a lo mejor se calan ese huevo hasta el final. Pero aquí, la gente se casa y se divorcia, ¿cómo te vas a divorciar si estás como una ballena? Y te dicen, me voy a volver a casarte con otro y tú, no puedes ser. Sí, aquí la gente tiene oportunidad, así que, si usted llegó y está viendo que Miami es difícil porque las mujeres en Venezuela empiezan, es que aquí todo el mundo está casado o es marico. No, quítese ese chip de la cabeza, vayan para Forlores y se consiguen su gringo, tejano, que esa gente se vuelva a dormir a las nueve de la noche y no habla español y no va a aprender español nunca. Y usted va a poder tener a sus amigas y hablar toda la paja posible y el marido no te va a entender. Cuando vengas a Salsa Fiesta no tienes que hablar con este acento neutro impuesto ni tampoco poner la cara de villano para que te sirvan pronto tu orden. En Salsa Fiesta contamos con productos naturales seleccionados diariamente para garantizar su frescura y sabor de hecho en casa. Nuestra propuesta es más que la típica comida mexicana. Encontrarás variedad de sabores, platos saludables y opciones para los pequeños de la casa. Disfruta del Happy Hour de lunes a viernes de 3 a 7 de la noche. Si lo acabo de pedir, ¡qué rápido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!